Me encanta, pongo placa de nominación de GH Y aparezco yo, literal Pero de las de ahora Cómo se nota que estuve en tantas placas que aparezco yo, boludo Puse placa de nominación, miren, se lo voy a mostrar Para que no crean que es mentira Que estoy hablando de mí al pedo Yo, 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 yo Yo acá en grande Está a todos lados, blanco A la mierda Cómo se nota que estuve en 200 millones de placas A ver, ahí lo voy al link Aparezco yo, tipo, yo quiero ver